Toma el puto ¡Ah! Hay uno con el lanza granada ¡Uy toma! ¡Buenísima! ¿Dónde está? ¡Tómalo! Ahí va el pesado ¡Tómalo! ¡No joder! ¡Haz! ¡Zoooooo! 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 Tengo que esperar que toque el mapa de la... de la ciudad Aunque no fue tan mal jugando para el Sniper ¡Oh, tú! Tenemos nuevos usuarios en los retros. Empecemos el enemigo, hacia allá. Ya, ya, ya. Martó. Martó. ¿Qué pasó, pendejo? ¿Te cambiaste el peso del infierno? Este escudo rebota, lo que sea. Por eso me gusta hacerme los bordes. Que todo lo que lances, si me pega el escudo rebota. No, 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 no. No, 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 no. Ah, le bote al pala. Sí, güey, güey, güey. Se mamo. Esta partida sí fue muy rara. Ahí sí, ahí sí dañó. No, no. No, no. Toma, no tenía. No tenía, no tenía. Tómalo, hijo de puta, headshot. Toma, hijo de puta, headshot. Toma, lo puto. No, no. No, no. Tómalo, puto. Tómalo, puto. Distrito el trofi? ¿Qué? ¿Me arrepenté a 3, hijo? No. ¿Qué teco de puta? A los dos Ya he abierto los dos Verga 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 Muerto Ya le tengo de ir Me quedé con un puntito de vida ¿A dónde ibas? ¡Tómalo! No, 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 no No me jodas, no me jodas Se quedó una balita el carácter ¿Qué iba a hacer, hijo de puta? A los dos ligeros les maté A dónde ibas, hijo de puta Le maté al uno Pendejo ¿Qué va a hacer, hijo de puta? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Aaah! ¡Eso! ¡Girá! ¡Girá! ¡Aaah! ¡Girá! ¡No me quise sin barna Dime y quita ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Eso! ¡Acabé! No, no llego ni caer. ¡Nada! ¡No! ¡Ajá! 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 ¡Feliz! 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 ¡Ajá! ¡Daортagia! ¡Feliz! 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 ¡Arrendre! ¡Porto! a los tres no no de frente con tropezado no puedo ¿cuántos hice? 8 ¿te faltó una? sí, me faltó una sí, me faltó una ¿cuál es verdad? ¿cuál es el otro vídeo? me parece que la he visto